Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco Y quiero darle la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry Hoy tenemos con nosotros un Nissan Versa modelo 2021 Al cual vamos a mejorar notablemente la calidad y el nivel de sonoridad Con el solo hecho de reemplazar los parlantes originales Y aquí les muestro el parlante de fábrica de este Nissan Versa 2021 Parlante construido con un material muy limitado Una simple cartulina, una bobina con un diámetro bastante reducido Y ni qué decir del motor de este parlante, bastante pequeño Que esto origina una calidad limitada y un sonido muy deficiente Con lo cual no satisface en nada la exigencia del dueño de este Nissan Versa La idea es mejorar el sonido utilizando la radio de fábrica Uno de los parámetros desconocidos que tiene un parlante es la sensibilidad La mayoría de las personas que eligen o compran un parlante Se fijan más que nada en la potencia supuestamente que indica el fabricante Nosotros en esta ocasión estamos tomando en consideración la sensibilidad ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la eficiencia del parlante Ya que vamos a utilizar la radio de fábrica Hemos instalado un set de componentes de la marca británica By 94 dB de sensibilidad Estos señores nos ayudan a tener un mejor rendimiento del sistema original Y obtener un mayor nivel de presión sonora Con el solo hecho de darle una mayor sensibilidad Es decir, utilizar parlantes de mayor sensibilidad Componentes en la parte frontal Hemos ocupado los espacios de fábrica No hemos alterado en nada la estética original Ocupando los mismos lugares de los tweeters, de los migmas Y en la parte posterior Los parlantes full rango coaxiales de la marca By Slip B100 Ahora los invito a ver el proceso de esta mejora de sonido Y luego pasamos a la prueba de sonido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!